Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy y para siempre y como estás viendo en la pantalla vamos a hablar sobre LD Player que es el emulador que vamos a hablar el día de hoy y como dice en el título vamos a hacer su configuración para PC de bajos requisitos si tienes altos requisitos y no te funciona puedes dejarlo en los comentarios y ya podemos ver qué onda o qué puede pasar el primer paso siempre es importante que tenga la virtualización activada en cualquier emulador entonces eso se hace de una forma independiente para cada equipo entonces vamos a decir que en mi caso es una Lenovo Ideapad 12 o 13 no recuerdo bien entonces yo voy a buscar cómo activar la virtualización para Lenovo Ideapad 12, es 12 entonces le doy enter y busco el tutorial y lo hago para cada modelo es diferente ya sea un HP o otro tipo de Lenovo otra serie otro modelo va a ser igual diferente eso es más de la BIOS o luego son otros en el mismo administración de dispositivos pero eso depende de tu equipo y es necesario que lo tengas para cualquier emulador que vayas a ocupar que tengas la virtualización activada y después de ese paso ya podemos hacer la configuración en el emulador porque si no no te va a funcionar porque se te va a trabar o te va a pedir la virtualización de cualquier forma ok ya estamos en el emulador y de ahí nos vamos a ir a la parte lateral derecha donde están los controles donde se puede regresar y ver los controles de Android por así decirlo estos controles en la parte de arriba tenemos la tuerquita de configuraciones y nos pone las configuraciones o los ajustes aquí están en mi caso ya me lo pone por defecto que esta es la definición de mi pantalla pero yo siempre lo que hago es bajarle uno más o incluso a veces lo que hago si no me agarre tampoco es la misma pantalla de la computadora por decir se la bajo y ya queda compatible con este en caso de que se te vaya trabando un poquito nunca le pongo en móvil o ultra o personalizar porque casi nunca me funciona a mí en mi caso entonces eso es lo que yo te recomiendo yo tengo cuatro núcleos yo siempre pongo la mitad o cuando voy a jugar un juego pesado como Call of Duty supongamos le pongo tres nunca le pongo los cuatro porque siento que ahí ya no si funciona bien pero no se siente una diferencia abismal o cosas así no se siente luego la diferencia pero lo siempre lo que recomiendo son tener dos que es la mitad de la RAM me deja poner hasta ocho cuatro de los recomendados si tienes dos pon las dos en RAM si no te limites a nada si tienes dos de RAM ponle las dos si tienes cuatro ponle tres yo en mi caso le voy a poner cuatro porque lo que me tengo recomendado tengo 12 de RAM entonces eso está muy bien para mí y eso serían las configuraciones que puedes hacer que es lo que más se traba o lo que más necesitas configurar bien para que te funcionen bien los juegos aquí nos encontramos en la parte de modelo aquí la verdad no se siente una diferencia muy muy grande puedes aquí ver los modelos que hay y yo siempre lo que recomiendo es a ver déjenme encuentro creo que no está en el otro si aparece uno con o no me acuerdo como se llama OnePlus entonces no aparece el OnePlus entonces vamos a poner tal vez aquí mejor uno aleatorio y le vamos a poner en los 90 que te pone si te pone 60 pues está perfecto a mí me deja ponerle 90 le damos a aplicar y me pone un opo vamos a ver que también va con ese modelo los modelos casi no tienen diferencia pero de vez en cuando cuando le atinas a uno que es para ti te va muy bien el emulador y te va perfecto y los juegos no se te traban y todo eso entonces está muy bien pero mientras pone en aleatorio o aquí en el modo establecido le puedes poner siempre el s10 es el que mejor va a ver el s10 es el que lo voy a dejar porque es el que mejor me va para mi computadora en ld player en el blue star ya saben que tengo el oneplus 3 8 t algo así es nos vamos a el apartado de juegos en donde cuadros por segundo ahora sí me puede dejar poner 60 que siempre pongo 60 eso nunca le muevo nunca le hago nada activar modo altos los fps sólo disponible para los siguientes juegos desactivarlos y otras aplicaciones no funciona bien el móvil aquí yo creo que si queremos una configuración para pc de pocos requisitos no vamos a jugar juegos tan pesados siempre vamos a jugar yo creo como free fire class royale el puc o el call of duty o si de vez en cuando quieres probar tal vez como among us que es de paga en pc y lo quieres jugar en un emulador y es como gratis en cierta forma pues no creo que necesites activar esta pero tal vez si necesitas como esa potencia un poco extra la puedes activar y si ves que te va dando unos fallos la desactivas y no va a haber ningún problema habilita la sincronización vertical para evitar la pantalla se rompa adecuado para computadora de alma de alta gama entonces eso lo vamos a desactivar no lo vamos a a moverle ahí a estos tampoco nos vamos a mover tampoco mucho y nos vamos al apartado de puc yo siempre lo dejo en 720 por defecto no tengo tarjeta gráfica los gráficos son de mi procesador y son integrados entonces yo lo dejo así y no le muevo nada habilita el hdr los gráficos hdr se pueden seleccionar en el juego después de habilitarlo es la parte de puc o incluso otros juegos igual ya lo tienen el hdr yo tampoco no lo activo no soy mucho de jugar puc pero lo tengo que probar para poder decirla mi perspectiva sobre el emulador y el juego y yo no lo recomiendo entonces yo mejor lo dejo así lo único que le muevo más es en avanzado y tal vez en el modelo de teléfono y nada más es lo que más se hace y tal vez es cuando se prenda la pantalla se borre se prenda la se prenda la computadora se borra el caché ves que no tienes un programa que no ocupe si lo mejor lo desinstalas y veas como que optimizar mejor tu pc para que como los simuladores requieren mucho pc no se no se rompa con tanto información que tengas en tu computadora cosas así aquí le vamos a dar en permisos de root porque luego si no te agarra puedes hacerle como que esto no soy muy pro en en estos temas pero puedes hacerle root al mismo emulador activarlo tal vez te dé un poquito mejor de de potencia o cosas así y una vez que ya tengamos esta configuración le vamos a dar en guardar y nos va a poner que se reinicie ahora le vamos a dar en reiniciar vamos a esperar no voy a hacer ningún corte voy a seguir hablando ahorita ya se está reiniciando y vamos a ver si carga un poquito mejor o cargo un poquito lento ahorita no vieron tanto que está el pier que está cargaba porque ya empecé a hablar como a la mitad entonces tal vez se vea así de la mitad ahorita ya va a cargar bien ahorita se quedó en el 50 por ciento ya va avanzando entonces si tienen dudas con esta configuración pueden dejar en los comentarios cuál es su problema los voy a contestar y luego cuando son temas de emuladores hay muchos comentarios entonces si me tardo pero tengan paciencia que si les voy a contestar y ahorita ya va a cargar la pantalla principal y vamos a ver si se quedan las configuraciones y pues ahorita si quedó en 94 entonces vamos a esperar ahorita ya está el android se está iniciando tardo un poquito ahorita no mi computadora igual está un poco lenta no sé por qué tengo que checar eso pero no sé si incluya también el problema de emulador no creo no se detectó ningún gamepad porque también tengo el gamepad muy bien si te funcionó esta configuración que estábamos hablando y los tips puedes dejarme un like o comentar si si te funciona o no te funciona puedes probar y después venir a comentar y si tienes dudas o que te pasó un problema o que no o que tienes otra falla distinta pero es igual en el tema de emuladores me puedes puedes comentar en la caja de comentarios y como digo tal vez me tarde poquito pero es que en los emuladores en temas así hay muchos comentarios que todos tienen problemas o les falla una cosa o les falla otra cosa pero voy a tratar de contestar tu duda tu problema y darte una buena opción una solución entonces sin nada más que decir nos vemos en la próxima cuídense y bye bye